Y para todos los que son famosos como yo, Moni Vidente nos acaba de traer un ritual perfecto para eliminar envidias y chismes de nuestra vida. Bienvenidos sean a La Neta TV. Iniciamos. Moni Vidente es una de las personalidades más destacadas de México por su gran trabajo como astróloga y pitoniza. Es por eso que en este mes nos compartió un sencillo ritual para obtener estabilidad, crecimiento y abundancia, sobre todo para quitarnos la sal y las malas vibras. Se necesita una veladora o sirio color verde, una manzana verde, una copa de vidrio, tequila, mezcal o ron, una copa llena de agua, incienso, cerillos de madera, un dólar y un billete de tu país, canela en polvo, perfume del pájaro macua, perfume de siete machos, perfume doble suerte rápida o el perfume que más utilizas, plato forrado de papel aluminio. Estos son los pasos para este ritual. 1. Date un baño y al salir quédate en ropa interior. Toma la manzana y ponle el perfume que utilizas, así como el del pájaro macua. Luego debes pasar la manzana por todo tu cuerpo mientras dices un Padre Nuestro y un Ave María para alejar las energías negativas y quitar toda la envidia de tu vida. Siguiente paso. Toma los billetes y harás lo mismo que hiciste en el paso anterior. Esta vez visualiza cosas positivas que se relacionen con el dinero. Cuando termines de pasar los billetes por todo tu cuerpo, lo pones en la copa llena de agua. Después toma la bebida alcohólica y la llenarás en la otra copa. Prepara la veladora en el plato de aluminio y le pones canela a su alrededor. Colocas perfume de siete machos y la loción que utilizas. Prende el incienso y la veladora. Reza un Padre Nuestro y un Ave María siete veces. Finalmente espera que se termine toda la veladora y sacas tus billetes de la copa. Los doblas y los pones en tu billetera bien doblados. Este dinero debes gastarlo antes de Halloween. Ya sabes que aquí en La Neta TV nos encanta escucharte. Por eso, déjanos aquí abajo un corazoncito para saber si el ritual que te traemos te fue provechoso. Y también recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos porque subimos contenido todos los días. Te dejo un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Hasta la próxima queridos internautas. Bye.